Hola muy buenas y felices fiestas a todos amigos de youtube ya que estamos comenzando con las fiestas navideñas y ya que estamos cerca de los 30 mil suscriptores pues se me ha ocurrido subir algo diferente como especial y por eso hoy os traigo un top 10 cosas que tal vez no sabíais sobre la navidad recuerda dejar tu like y decirme cuál fue tu dato favorito y comencemos el uniforme de santa claus siempre fue rojo pues que creéis que era verde si así es el saco invernal del santo original era de un color verde opaco con puntos negros este santa pertenecía a los dibujos del ilustrador tomás más pero en 1931 en la marca coca-cola mandó rediseñar el personaje con los colores de su marca creando así al santa que todos conocemos el comienzo de la navidad no fue hasta el año 336 después de cristo cuando los obispos romanos registraron por primera vez el 25 de diciembre como el nacimiento de cristo la navidad tomó el lugar de miles de antiguas celebraciones paganas del solsticio de invierno los humanos le añadimos un significado religioso a estos símbolos festivos y continuaron la alegría bajo el nombre de navidad el belén o pesebres la tradición de poner el belén se remonta a la navidad del año 1223 cuando san francisco de asís reunió a los vecinos de la villa italiana de grecia para celebrar la misa de medianoche con la figura del niño jesús moldeada por él mismo y cuenta la leyenda que en el momento más solemne de la misa aquella figura inmóvil adquirió vida sonrió y extendió sus brazos es el santo de asis ese milagro se propagó y la costumbre de los nacimientos se extendió por todo el mundo la estrella de navidad la estrella de navidad que suele coronar nuestros árboles navideños es originario de filipinas en esta zona del planeta se preparan antorchas con forma de estrellas de cinco puntas que iluminan la entrada de los hogares y qué tan rápido es el trineo de santa papá nobel tiene que visitar cada casa del mundo en una sola noche toda una hazaña que requiere gran velocidad verdad pues técnicamente según el departamento de energía de eeuu su trineo sólo tendría que viajar al 99.999999 por ciento de la velocidad de la luz para completar su tarea claro suponiendo que visite 800 millones de casas alrededor de nuestro globo la decoración del árbol de navidad antes de que se inventasen las luces de navidad los abetos de navidad se decoraban con velas y manzanas posteriormente se añadieron las luces las bambalinas la estrella y los lazos el origen del árbol de navidad se cree que los alemanes fueron los primeros en traer árboles de navidad a sus hogares durante las vacaciones y decorarlos con galletas y luces ahora prácticamente todos los lugares del mundo siguen la tradición la canción más conocida se estima que la canción white christmas de irving berlin es el single más vendido de la historia de la música con más de 100 millones de copias vendidas acerca del turrón en la antigua grecia los atletas que iban a participar en los juegos olímpicos comían un alimento muy parecido el turrón elaborado con miel y almendras de aquí este dulce pasó a los árabes que lo introdujeron en la península ibérica otros historiadores cuentan que el dulce navideño tiene su origen en cataluña en un concurso que se organizó para encontrar un alimento duradero el premio se lo llevó un confitero apellidado turros que presentó unos dulces elaborados con almendras y miel la palabra navidad el término navidad proviene del latín nativitas que significa nacimiento el establecimiento oficial del 25 de diciembre como día de navidad se produce el año 345 cuando por influencia de san juan cristo estombo y san gregorio en ese aceno se proclama esta fecha para la navidad de cristo a pesar de que jesús no nació el 25 de diciembre eso ha sido todo por este vídeo espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo y os deseo unas felices fiestas a todos hasta el siguiente vídeo adiós adiós